¡Suscríbete! Ñaña, hoy viene mi panel head ¿Y qué te gusta? ¡Lárgate! ¡Locas! ¿Y tú? ¿Te cagaste el kiski? Ñaña, ¿qué haces? Si no me devuelves una blusa nueva ¿Te quedas sin el kiski? Si le haces luego el kiski, te juro que te mato ¡No, kiski! ¡Qué hija de puta! ¡Ey! ¡A mí no me venta! ¡Sigue! ¡Sigue nomás! Y vas a ver cómo le cuenta todo el colegio que te gusta el Ramírez No eres capaz Es más, ahorita lo estoy publicando ¿Y tú haces eso? Yo publico todas tus fotos de chiquita cacando Y yo le voy a contar a mi mamá esa vez que te chumaste con tus amigas Tú me traigo de mi papá Y yo le digo que esa alergia que tienes en el cuello No es alergia, es un chupón Perdón Sabiendo que no se peleen las guaguas ¡También! ¡No te pones, mi mamá! ¡No te pones! 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 ¡Ya, ya! A ver, espérate, espérate ¿Y si nos soltamos los dos al mismo tiempo? ¡Contemos hasta tres! ¡Ya! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Mi pelo, idiota! ¡Tú empezaste! ¡Mami! ¡La Vale me está pegando! ¡Es mentira! ¡La Isa! ¡La Isa me está pegando! ¡Mami! ¡La Vale me está lanzando tierra en la cara! Mami, la Isabel está apoyando para todo el carácter a los ojos La Vale me está fixiando como una puta La Isabel está obligada a comer caca Niña, llegó el fede Locas Mami, la Vale me quiere quemar Y la Isabel quiere cortar un dedo ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso no pueden tratarse como la gente normal? Son hermanas, no enemigas No se dan cuenta que al final Lo único que hay que hacer es la familia Ustedes están aquí para quererse, para apoyarse No para pelearse por tonteritas Cuando tu papá y yo ya no estemos aquí Lo único que voy a tener es La una a la otra Ya no voy a estar aquí Papi Perdón, mamita Ay, no, perdón, mamita Perdóname, mamita Perdón, ñaña No, perdóname tú Te perdona por haber manchadito mi blusa Ratito ¿Mancharon la blusa que les traje de España? Sí, por ¡Mami, mi mamarazo está pegando! ¡No, no! ¡Me sigas a... ¡Mami, mi mamă! ¡Alto!